Buenos días a todos. Voy a intentar no separarme mucho del micrófono porque desde el asiento he comprobado que en cuanto te desvías te duermes. Agradezco lo primero a la Agencia Nacional esta invitación para poder hablar de lo que hemos hecho en nuestro centro, pero agradezco fundamentalmente a una persona que no está aquí porque no ha podido venir, de hecho estoy yo contando una parte de lo que debería haber contado él, que es Rafael de Paz Urueña, que es el director de proyectos internacionales de la Universidad de León, porque en esta presentación, que tiene un doble título, que es Reading Table, que tenía el nombre en la presentación en inglés porque no estaba la traducción al castellano hasta ayer, yo sí me he leído la guía de CTS, el borrador, la de inglés y la de castellano, porque no hubiera podido hacer esto sin saber cómo estaban todas las cuestiones que venían detrás. Y luego YGRACONS, que es la otra parte que os voy a contar, o sea, la aplicación un poco práctica de todo esto, o que por lo menos no os va a facilitar mucho la vida, en la que la Universidad de León participaba como una de las instituciones miembro de este proyecto. Yo no querría, por tres motivos, estar aquí y no hacer esta pequeña introducción. El primer motivo es que los programas internacionales buscan, entre otras muchas cosas, la transparencia. Dentro de esa transparencia está implícita la visibilidad. Y yo, como miembro de una escuela de arte y superior de diseño, veo mucha más transparencia y visibilidad a nivel internacional que a nivel nacional. De manera que no me parece mal hacer un pequeño recordatorio de cómo funciona el sistema educativo español. Dentro del sistema educativo español y de la educación superior, hablamos de enseñanzas universitarias y enseñanzas no universitarias. La gran alegría que me llevé cuando hubo el cambio entre Erasmus Programa de Aprendizaje Permanente y Erasmus Plus fue que la CUE dejó de ser CUE y se convirtió en ECHE. Eso suponía que dejaba de tener el apellido Universidad y hablaba de educación superior. Para nosotros fue un gran paso. Tiene otra dificultad y es que es muy reconocible a nivel social la institución universidad y las enseñanzas universitarias. En nuestro caso, y no somos las únicas, o sea, aquí faltarían FP y las enseñanzas deportivas y las enseñanzas de idiomas que pertenecen a adultos, dentro de nuestro nivel, nosotros estamos en una cosa que se llama enseñanzas de régimen especial. Que para mí es como llamarse, apellidarse Guerra, tener una pareja que se apellida Segura y que a tu hijo le pongas Armando. Es decir, Armando, Guerra Segura, lo tiene difícil. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Dentro de la educación superior, en enseñanzas artísticas, tenemos dos niveles. Uno que es enseñanzas artísticas superiores, después veremos quiénes son nuestros mellizos. Y las enseñanzas artísticas profesionales, que sus mellizos son la formación profesional. Pero hay una parte que son las artísticas. Y estas tienen ciclos formativos de grado medio, forman parte de FP. Y los ciclos formativos de grado superior forman parte de la educación superior. El problema no es solamente el tipo de enseñanzas. También es complejo el nombre de los centros. Todos estamos acostumbrados a oír hablar de facultades, escuelas universitarias, escuelas politécnicas. Pero cuando llegamos a nuestros centros, los nombres van en función del tipo de enseñanzas. Es decir, una escuela de arte, salvo en la comunidad autónoma de Andalucía, normalmente solo tiene bachillerato modalidad de artes, ciclos formativos de grado medio y o ciclos formativos de grado superior. Cuando aparece el apellido superior y además tiene asociada una especialidad, como es el caso de mi centro, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, nos está diciendo que puede tener lo anterior más unas enseñanzas artísticas superiores de diseño. Lo mismo con conservación y restauración. Y cuando pierden el apellido de arte y son superiores, solo tienen enseñanzas artísticas superiores, como es el caso de arte dramático, danza, diseño o conservación y restauración y otras. Y los que siempre han sido reconocibles porque no están combinados con ningún otro tipo de estudio son los conservatorios superiores de música. Y luego viene este cuadro que a mí me encanta y es donde tenemos a toda la familia. Tenemos a los trillizos, que están en el primer nivel del MECES, técnico superior, en los que están los de formación profesional, ciclos formativos de grado superior, las enseñanzas superiores de artes plásticas y diseño y las enseñanzas de los superiores, o sea, de ciclos formativos de grado superior de los técnicos deportivos. En el nivel de grado somos mellizos, mellizos, los niveles de grado de la universidad y las enseñanzas artísticas superiores de nuestros centros, todos aquellos que tengan apellido superior. En el nivel de máster también tenemos mellizos. Y en el nivel de doctorado tenemos una cosa ahí en la que puede haber doctores de una vida y de la otra, pero en nuestro caso tiene que ser siempre en un convenio firmado con la universidad. Me consta que ya hay una escuela de arte en España que ha firmado un convenio con la universidad y ya va a haber doctores en enseñanzas artísticas superiores. Disculpadme esta pequeña introducción, pero como os dije, por transparencia, visibilidad, porque no me lo perdonarían todos los compañeros de artísticas que están ahí sentados que no aproveche esta oportunidad para hacer este pequeño recordatorio, debía de hacer esta introducción. Yo también tenía una parte histórica en la que remontar para poder contar todo esto y es que cuando se publicó nuestro Real Decreto, y a partir de aquí hablo de nuestro ejemplo, es decir, en este caso de enseñanzas artísticas superiores, en nuestro Real Decreto, cuando no nos llamábamos Armando Guerra Segura, que hubo un momento que no lo fuimos, se incorporó el sistema europeo de CTS, exactamente igual que en las otras enseñanzas, y se hablaba ya de la expedición del suplemento europeo al título. Y os diré por qué os cuento esto en la última parte de la presentación. Todo esto sabemos que viene, por lo menos creo que la gran mayoría de los que estáis aquí, del programa Sócrates Erasmus, que realmente fue un campo de pruebas, como se ha dicho anteriormente, en el que se vio esa necesidad de existir un algo que se llamó CTS para que se produjera ese reconocimiento entre centros de distintos países. Es decir, la experiencia que se ha puesto en práctica en el programa se ha ido aplicando a los sistemas nacionales. Veremos después por qué hago tanto hincapié en esto. Y lo último, en nuestro caso, se publicó el año pasado, en el 2015, por mayo, el Real Decreto que regula el suplemento europeo al título de las enseñanzas artísticas superiores, en el que está muy claro que su finalidad es mejorar la transparencia internacional y el justo reconocimiento académico y profesional. Y aquí es donde yo me centro en esto que os voy a contar. Ese reconocimiento académico en nuestro centro ha sido al 100% desde la primera movilidad en el 2009. Es decir, ni un solo alumno, y puedo decirlo desde aquí, ni uno no ha visto reconocidos sus resultados en el centro de origen. Solamente, por supuesto, aquellas asignaturas que no se han superado, que ha habido que superar en el centro. Pero todo aquello que se ha superado fuera en prácticas o en estudios, siempre se ha reconocido. Pero ese reconocimiento, al final, va asociado a una calificación. Es decir, un estudiante se le reconoce en un número de CTS y detrás hay un número. ¿Por qué es importante que ese reconocimiento sea justo? Porque las calificaciones del alumno, todos lo sabemos, después pueden servir para solicitar una beca, para acceder a otros estudios o para otro tipo de cuestiones en los que se valora una certificación académica basada en un número, no solamente en CTS. Como ya nos han contado antes, hasta el 2009, la última guía de CTS que estaba publicada, para ese reconocimiento de las calificaciones se utilizaba la escala de calificaciones de CTS, aquella de A, B, C, D, compleja cuando las calificaciones sean inferiores a ese número de 5 y que ya en aquel momento se dijo que no era un sistema válido que funcionase, que lo que debíamos de hacer es utilizar la tabla de calificaciones de CTS. Todo esto podéis encontrarlo en la guía de uso del CTS del 2009 y a partir, ¿qué ocurre en 2015? Y digo 2015 porque es el momento en el que yo sabía, porque tenía el borrador y más o menos sabía cuando se iba a publicar, es cuando se ha publicado la nueva guía de CTS. Y aparece la grading table, esa tabla de distribución de calificaciones, que lo que permite es garantizar una transferencia y un reconocimiento equitativo de las calificaciones, porque nosotros sí hacemos una conversión de calificaciones, pero pretende que sea equitativo y justo. Por si alguien no lo sabía, porque se ha despistado en la charla anterior, sabemos que ha sido aprobada por los ministros de Educación Superior del Espacio Europeo en la conferencia ministerial de EREVAN y que, por lo tanto, es la guía oficial para el uso de CTS. ¿Por qué necesitamos esto? Pues todos lo sabemos, yo creo, y es que el sistema de calificaciones, es decir, la cultura de notas de cada uno de los países es distinta. En España calificamos de 0 a 10 con decimales, el aprobado está a partir del 5 y se dan muy pocas matrículas de honor. En Bélgica las calificaciones son de 0 a 20, pero en la zona de Flandes el aprobado está a partir de 12 y en la zona de Valonia a partir de 10. En Alemania hay distintos sistemas de calificaciones, de 5 a 1, de 0 a 15, de 0 a 18, en Italia de 0 a 30, pero el aprobado pasa mayor de 18. Entonces, esto dificulta que la conversión de las calificaciones del centro de destino del estudiante a nuestro centro sea dificultosa. En los centros cada uno, en las instituciones, ha tomado una determinación, pero lo que pretende este sistema que se propone en la guía de CTS 2015 es que unifiquemos. ¿Qué se necesita para elaborar esta tabla? Pues os digo, en el caso de una escuela de arte y superior de diseño, como es la mía, las especialidades que hay dentro de diseño son interiores, producto, moda y gráfico. En la de Zamora solo hay interiores, pero hay centros que tienen las cuatro, que tienen dos. Necesitamos seleccionar lo que llaman en la guía de CTS un grupo de referencia. El grupo de referencia es la titulación con la especialidad. En un segundo paso, lo que necesitamos es el número absoluto de estudiantes por tramo de calificación de 5 a 10. Es decir, el número de estudiantes que ha sacado entre un 5 y un 5,4. Entre un 5,5 y un 6,9. Perdón, un 5,5 y un 5,9. De todas las asignaturas superadas de cada una de ellas. Mi duda ante esto, y todas las consultas se las he hecho a Rafael de Paz, porque era el que había manejado todos los datos de base anteriores para la herramienta que desarrollaron, es, por ejemplo, qué se hacía con las asignaturas que venían reconocidas, no de programas internacionales, sino de otras titulaciones. O sea, un alumno que accede a nuestro centro y ya tiene otra titulación y solicita el reconocimiento de asignaturas. ¿Esas se incluyen dentro de estos valores? La respuesta fue que si lo que queremos es general, una cultura de notas que unifique todo, deben de tenerse en cuenta. ¿Qué no se tiene en cuenta, por ejemplo, en nuestra escuela? Las prácticas. Las prácticas no se tienen en cuenta porque no tienen calificación. En nuestra normativa, las prácticas se califican como apto o no apto. O sea, no hay una numeración. Y en su caso, por ejemplo, la Universidad de León, determinaron que el trabajo fin de grado no formaba parte porque, digamos que, engordaba un poco el resultado y se desviaba realmente de la cultura de notas de la universidad. En nuestro caso, yo sí valoré en los resultados qué sucedía y el trabajo fin de estudios está incluido porque no hay, o sea, va en la línea normalmente de la media del estudiante. No hay notas que estén excesivamente elevadas sobre la media del estudiante. ¿Qué calificaciones y qué asignaturas se cogen? Las de dos o tres cursos académicos. En nuestro centro se seleccionaron tres cursos académicos porque desde el año que se implantaron los estudios no era referencia suficiente solamente dos. Me pareció que da una estadística mucho más acertada seleccionar tres años. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es una tabla de calificaciones ECTS por titulación especialidad en la que lo que obtenemos es la frecuencia de las calificaciones en cada uno de los tramos y el porcentaje acumulado. Es decir, la tabla tiene una horquilla de medios puntos para que sea más fácil la comparación con las notas del centro de origen. Lo vais a ver luego en unos gráficos que se entiende mucho mejor. Si no, sería más difícil decidir a qué se aproxima. ¿A un 5 o a un 6? Pues teniendo medios tramos es mucho más fácil. Y el porcentaje acumulado, que es el dato que se compara entre un centro y otro, lo que va haciendo es sumando, como veis aquí, desde el tramo de 9,510, 226 más 235, 461 más 402, 863. O sea, va acumulando hasta el 100% de aprobados en el 5. Es algo bastante sencillo. ¿Cuándo es válida esta tabla de calificaciones? Pues cuando se ha acabado la segunda convocatoria. Es decir, en nuestro caso, cada octubre se publicará la nueva tabla de ECTS. Claro, yo elaboro mi tabla, mi centro belga elabora su tabla, el centro alemán elabora su tabla y al final tengo una colección de tablas que tengo que gestionar. Y le tengo que decir al profesor que hace el reconocimiento, al equipo que haga el reconocimiento, al departamento que haga el reconocimiento, que se maneje con todas las tablas. Nos morimos. O sea, esto es una locura. Y para eso, YGRACONS ha venido a salvarnos la vida. YGRACONS es un proyecto con financiación europea dentro de los proyectos multilaterales Erasmus que comenzó en octubre del 2012 en el que han participado 14 socios de 12 países y entre ellos el único socio español es la Universidad de León. Yo escuché por primera vez a Rafael hablar de esto en unas jornadas Erasmus, en octubre del 2013 y me preocupó una cuestión que ya me preocupaba. O sea, yo veía que el reconocimiento que se hacía de calificaciones no perjudicaba al alumno, pero era justo cuando las procedencias de calificaciones eran distintas. Entonces, a partir de hablar con él, de darle todas las explicaciones de nuestro sistema educativo, os lo digo de verdad, y de entender que esto para nosotros también era muy importante, aunque éramos un centro fuera de la universidad. empecé no solamente a intentar elaborar esa tabla, que fue complejo, sino también a ver cómo podíamos integrar esa tabla en esta herramienta. ¿Vale? Porque YGRACONS es el nombre del proyecto, pero lo que es es una herramienta que está alojada en una web gratuita y que está a disposición de todas las instituciones de educación superior. Es muy fácil de usar, y os lo digo en serio, lo vais a ver porque voy a hacer una demostración práctica, creo que es lo más didáctico en este caso, para todas aquellas instituciones que suministran su tabla de distribución de calificaciones. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que aportar esa tabla para poder participar, porque no es visible a aquellos que no estén dentro de la aplicación. Esta es una herramienta que permite esa interpretación transparente de los logros del estudiante en el extranjero y solo se puede hacer, o sea, no es una herramienta para cotillear, es mi interpretación personal, sino que solo se puede hacer, y me parece que está muy bien, entre la institución de origen y la institución de acogida. Funciona en muy pocos pasos. ¿Qué hay que hacer para tener esa tabla en YGRACONS? Lo primero, por supuesto, elaborar esa tabla, en la que seleccionamos al número de estudiantes, por tramo de calificación, está explicado antes, y las asignaturas de todas las titulaciones, que como todos sabemos van asociadas al código ISTE, código CINE en español, con cuatro dígitos. Hay algunos casos, ellos han elaborado una guía, un poco abreviada, para saber cómo utilizar los códigos, para que no utilicemos los genéricos del área a la que pertenecen, sino los específicos, y mi recomendación, y cuando tengáis esta presentación ahí hay un enlace, es que utilicéis la guía detallada que publicó la UNESCO el año pasado, porque en algunos casos que no está muy claro dónde está la titulación, hacen menciones específicas. Hay un listado específico de materias, áreas que no quedaban del todo claras. Estos datos se introducen en una plantilla que tienen ellos mismos, y os he abierto la del centro nuestro, para que veáis que es sencilla. Los datos que hay que rellenar son los nombres de la institución, en inglés y en castellano, los años académicos de los que se va a hacer la tabla, esto con respecto a lo general. Y luego, en lo concreto, claro, en nuestro caso, para vosotros diréis, es muy fácil, solo tenéis una. Bueno, yo creo que lo difícil es generar la extracción de los datos, y una vez que está hecho es igual para todas las titulaciones, sea el número que sea. Hay que añadir más líneas, es lo que puede llevar más trabajo. Seleccionar el nivel, o sea, si es máster, si es graduado, si es el nivel que sea, el título en castellano, la traducción al inglés, el código de la titulación, el código cine, y luego ya nada más el número de estudiantes y la acumulación, o sea, el número total de estudiantes que han obtenido esas calificaciones. O sea, esa es toda la complejidad que tiene la tabla que necesitan en Igracons para poder participar de las facilidades de esa herramienta. Disculpa un segundo porque es que hablo muy deprisa. Esa tabla se envía a la persona responsable en este proyecto, que está en Bélgica, que es Valere Meus, muy amable, te ayuda absolutamente con todo. Una vez que envías la tabla, el superadministrador, así denominan este rol dentro de la herramienta, que en este caso es Valere, carga las tablas en la herramienta y te envía un correo electrónico para decirte que eso ya es así y que procedas al registro. Esta es la pantalla en la que tú te puedes registrar, pero no puedes hacer ese registro hasta que él no ha subido las tablas, porque entre los datos de registro está la institución a la que perteneces. Entonces, solo aparecen las que están subidas en Igracons. Esta es la consulta de las instituciones. Ahora mismo hay 60 instituciones que han facilitado sus tablas a Igracons, o sea, que participan de las facilidades que puede dar la herramienta, y solamente hay cuatro instituciones españolas. La Universidad de León, obviamente, la Universidad Rovila y Virgile de Cataluña, de Tarragona, y la Universidad Politécnica de Valencia, y los pequeñitos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora. Una vez que tú entras en el registro, lo veis aquí, que es lo que os decía antes, tienes que meter una serie de datos, de hecho, tú das tu usuario y contraseña, los que vayas a querer utilizar, y en la selección del país, una vez que has seleccionado el país, aquí solo se pueden escoger las instituciones que han subido las tablas, con lo cual hay que esperar a que ellos confirmen que se ha hecho ese paso. Una vez que se realiza el registro, el superadministrador, que es Valere, nos activa al nuevo administrador local. Estoy muy por encima porque ya os lo explican fenomenal ellos, pero las figuras que puede haber dentro de la propia herramienta son el superadministrador, que no nos compete, el administrador local, que es el que gestiona a los usuarios de la institución de educación superior, el responsable de cargar las tablas cada año, porque eso ya somos nosotros los que las vamos actualizando, solamente está visible la última que ha subido, y hay como un histórico de las que vayas dejando detrás. Y luego está la persona que realiza la conversión de las calificaciones. Esto, os lo he dejado para la presentación, pero yo creo que lo más gráfico es directamente poder ver, digo yo, si alguien considera que no, es ver cómo funciona la herramienta. ¿Os parece interesante? Sí. Yo, yo quiero verla. Uy, perdón. Eh, uh. Vale. Esta es la primera pantalla. Yo ya tengo usuario. Espero no haber fallado con la contraseña. Vale. Pues sí. Soy yo. En mi caso yo soy todo. Administrador local, el que carga, el que convierte, por un motivo. La oficina de Relaciones Internacionales la tenéis aquí, me falta el ordenador, pero además soy jefe de estudios, con lo cual también hay una parte del reconocimiento de asignaturas. También facilita esto las cosas, porque es mucho más fácil el organizar los learnings con el jefe de departamento. Tenemos nuestras ventajas. En el primer apartado lo que tenéis es el perfil de la institución. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo, porque ahí vienen los datos que se han introducido en las tablas. Cuando nosotros entramos en el apartado Grading Table, ahí está cargada nuestra tabla. Los años académicos, porque claro, alguien puede tener cargada, esto está empezando a funcionar. Es decir, la herramienta se ha lanzado a finales del año pasado y puede estar cargada ahí una y dentro de tres años seguir la misma. Bueno, habría que avisar a esa institución y decir, oye, deberías de actualizar y para ello figuran los años. Se puede entrar en los datos de la tabla, que son los que hemos facilitado nosotros. Como veis, son los de la plantilla. Volvemos atrás. Y aquí viene el apartado de conversión de calificaciones. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos, en nuestro caso por defecto, sale mi centro. Selecciono, en este caso yo solamente tengo que hacer una selección, es facilito, con nuestras enseñanzas artísticas superiores de diseño de interiores. Y ahora selecciono el país de destino del estudiante. En mi caso ahora viene otra labor. Yo soy la primera de todos los convenios con los que tengo firmados que tengo esta tabla hecha. Ahora la labor es avisar a mis socios de que deben de hacerla. Entonces, para este ejemplo, he buscado una institución que tiene las mismas enseñanzas que nosotros. Ya les pediré la firma de un convenio. A ver si la encuentro. Esta. Y selecciono el tipo de enseñanzas. Tienen mal el código ISTE, no se han leído la detallada. Y aquí lo que digo es, pues mi estudiante ha obtenido un 16 en esa institución de destino. Y la traducción en mi sistema es entre 8 y 8,4. Pero es mucho mejor ver la comparativa gráfica. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que las calificaciones que están en la banda de 16, en el caso, voy a reducirlo de este lado para verlo ampliado, vale. En el caso de mi institución, en España, están entre un 8 y pasando un poquito el 8,5. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar el centro? ¿Dónde va a estar la traducción de la calificación? Es decir, ¿se va a coger la media? ¿Se va a coger la que esté por encima? ¿O se va a coger la que esté por debajo? Esa decisión hay que tomarla antes de empezar a hacer la conversión de las calificaciones para que sea justa y equitativa para todos los estudiantes. O sea, en algún sitio tiene que figurar cuando se utilice. Vale. Yo creo que esto es muy gráfico y es la parte en la que mejor se entiende, o por lo menos a mí me lo ha parecido. Me ha parecido que esta imagen, que además se puede traducir en una impresión de un PDF, es muy didáctica. Se puede además realizar una certificación de calificaciones. Entiendo que aquellos que tengáis cuestiones de personal informático que pueda hacer una importación de datos desde una tabla XLS a partir de datos CVS, ya no sé cómo se llaman, se puede importar lo que sale aquí. Esto, por ejemplo, hice una prueba solamente para esta presentación en la que yo he intentado hacer un reconocimiento de créditos de varias asignaturas. Cuando yo saco el desplegable, me dice las asignaturas que son, la calificación que tenía en origen, la que me proponen y la que finalmente se adjudica. Es decir, de cada estudiante se podría tener ya un transcript que se podría pasar directamente desde la comisión o quien decía el reconocimiento al administrativo o quien sea, no sé cómo funciona en cada sitio, para que haga esta transcripción directamente al expediente del alumno. Y los datos son sencillos, solamente te recomiendan que en la descripción del transcript no utilices nombre y apellidos de los estudiantes. Yo he utilizado como referencia si era una movilidad de estudios, que son todos los casos, pero bueno, utilizar un número como un número de expediente y el año, y vas incluyendo las asignaturas una vez que seleccionas el centro. A ver dónde está, que no lo veo. Añadir. Añadir módulo. Selecciono lo mismo que antes. Le pongo el nombre. Pongo tal cual, no voy a estar especificando nada. Los créditos que tiene asociados en el centro de destino, la titulación a la que pertenece, la calificación que tiene ahí, y yo en mi caso miraría en qué banda se corresponde y si he decidido que haga la media o que se aproxime a la máxima, pues tendría que estar en un 8. Entonces, este estudiante tiene, ya no lo veo, aquí. Calificación final, un 8. Salvar. Así de sencillo. O a mí me lo parece. Y así os lo quiero contar. Después son datos de la institución, quiénes son los usuarios, o sea, aquellos que tuvieran permiso para habilitar a otros usuarios tendrían que manejarse en este panel. Y luego lo que sí que hay es un registro de quién entra. Claro, a ver si hay más de un usuario, en mi caso no, pero si hay más de un usuario, saber quién tenía que hacer tal, lo hizo ya, bueno, está bien. Yo creo que es un control que es interesante. Es así de sencillo, de verdad, que a mí no me ha resultado complicado. Al final, aquí solo quiero que veáis un poco qué es lo que hace eso. O sea, cómo se interpretan esos resultados. Claro, ¿qué ocurre? Que en esa, si habéis visto la traducción, era un poco casi literal, o sea, 20 puntos, tiene un 14, se traducen en un 7. De una regla de 3, de una 20, de una 10, la mitad. Pero claro, nos vamos a este caso entre Italia y España y cuando vamos a ese porcentaje de 21,4, el acumulado, la correspondencia está entre un 7,5 y un 7,9. Si hubiéramos hecho esa traducción de esto va a la mitad de una 10, de una 30, ese alumno tendría una nota de casi matrícula de honor. Vale, a este estudiante lo estamos beneficiando mucho para que acceda a otras cosas. Pero claro, cuando vamos a este ejemplo entre España y Francia, que tiene un 14 y cuando uno veinte le hubiéramos puesto un 7 en esa traducción. Pero ¿qué ocurre? Que en este centro, por encima de 17, no se ha calificado a nadie. O sea, son durísimos. De manera que la traducción está en que ese 14 se traduce en un 9,5 en nuestro centro. Yo creo que esto es muy importante para un estudiante. ¿Dónde incluir esta tabla? Claro, ya tengo la tabla y Gracons me ha facilitado la vida, pero claro, esto tiene que formar parte de algo más que de mí misma mi institución y de mi cuestión interna. Bueno, pues tuvimos un caso el año pasado de una estudiante rumana que venía con una beca suya de su universidad y las calificaciones en nuestro centro fueron bastante bajas. Su nivel era bastante más bajo que el de nuestros estudiantes. Ella estaba muy preocupada porque creía que podía perder esa beca. Entonces, yo le dije que aunque en su centro no existía, que esto lo que decía es que nosotros éramos bastante duritos. O sea, que las calificaciones por encima del 7,5 las tenían un tercio de estudiantes. O sea, que sus calificaciones en realidad eran muy buenas en la proporción. Es decir, tenían que ver con nuestra cultura de notas. De manera que en todos los transcripts de los estudiantes desde el curso pasado, que es cuando tuvimos la primera tabla, esta es la del 14-15, aparece esta tabla. Lo siguiente es por supuestísimo nuestra mayor visibilidad, la web. Entonces, esta tabla solo está elaborada y ahora os voy a decir por qué, para estudios superiores, enseñanzas artísticas superiores, no para los ciclos formativos, por una cuestión práctica. Solamente hay una persona dedicada a esto y solamente un estudiante de ciclos formativos de grado superior desde el año 2009 en la escuela de Zamora ha participado en estudios. Es una cuestión práctica. Optimización de recursos. Entonces, cuando un estudiante va al catálogo de cursos en el caso de diseño de interiores, lo primero que tiene es la tabla para que todo el mundo se vaya familiarizando con los términos, dónde está la referencia de uso, ya sabemos que es una recomendación, que no es una obligación, pero nosotros hemos seguido esa recomendación y la tabla actualizada del curso académico que corresponda. Voy a cambiar esto porque también me ocupo de actualizar las redes y la web y todas esas cosas y voy a dejarlas de el año en curso y el anterior por si acaso. He pensado que igual es una buena práctica. Pero claro, aquí vuelvo a la finalidad del SET. Para mí, ese justo reconocimiento académico no debe de quedar solamente en el programa internacional Erasmus. Debe de ir más allá. Y así lo transmití cuando en la comunidad autónoma de Castilla y León, que ya tiene elaborados los borradores del SET del Suplemento Europeo al título de las 12 especialidades que hay de enseñanzas artísticas superiores, nos los pasó a los centros. Entre otras cuestiones que tenían que ver con la titulación, yo insistí mucho en que este era nuestro documento y ventana a la visibilidad que no teníamos llamándonos Armando Guerra Segura. Eso se traducía en utilizar todos los mecanismos que nos daban esa transparencia y esa mejora de la calidad y que iban a permitir y a facilitar la movilidad de nuestros estudiantes una vez que salieran del centro, no solo en programas internacionales. De manera que insistí en que estuviesen bien claros los códigos CINE, los niveles dentro de los marcos de todos, del marco español por supuestísimo porque viene dentro de los contenidos de nuestro SET, también de la educación superior pero también del marco europeo de cualificaciones. Insistí en esto y los borradores de las 12 especialidades de Castilla y León, si no cambia nada, van a incluir la tabla de distribución de calificaciones de cada una de ellas. De hecho, ya se están modificando los programas de gestión para extraer esos datos y va a ir incluida en el SET que al final es la finalidad que tiene. y luego una cuestión que he de decir que me parece primordial y es que este cuadro es claro y es transparente y no lo es y nosotros no teníamos publicado el que se publicó en el SET de la universidad porque en el de la universidad nosotros estábamos bajo el epígrafe de enseñanzas universitarias y somos un asterisco que dice las enseñanzas artísticas superiores perdonad que lo tenía en pantalla no son universitarias creo que eso no da claridad ni visibilidad a nuestras enseñanzas en cambio aquí todos estamos en igualdad de condiciones ¿cuáles son las ventajas de uso de esta tabla? que mejora la calidad de la educación superior que ofrece transparencia en el reconocimiento y transferencia de CTS que garantiza un reconocimiento equitativo de las calificaciones y creo que aquí puntualizo que no es solamente internacional también es nacional porque también hacemos reconocimientos de las calificaciones de otras titulaciones sean universitarias o sean de astrísticas superiores porque para eso tenemos una normativa que ha dicho que hay que hacer este reconocimiento con lo cual si todos los centros e instituciones lo tuviéramos serían mucho más fáciles esos periodos de reconocimiento de créditos es un sistema unitario para todos para todo el espacio europeo de educación superior y creo que la expedición del set con la Green Table cumple la finalidad del suplemento europeo al título última recomendación si los apellidos de vuestro hijo son guerra segura por favor no lo llaméis armando mi más sincero respeto es a todos ellos muchas gracias aplausos veo bastantes manos levantadas en primer lugar agradecerle Amparo su explicación a mí me ha parecido apasionante y muy útil para ello hay por aquí alguna petición de palabra por ahí detrás también alguna simplemente comentar antes que ya funciona correctamente el enlace a la guía FTS que hablábamos antes o sea han sido relativamente rápidos o sea no tengo que cortar ninguna cabeza hoy cuando queráis hola buenas tardes soy Marga Martín de la Escuela Superior de Diseño y Artes Plásticas de Cataluña bueno primero de todo agradecer que se visualice que existimos porque bueno cada vez más se agradece que se hable de instituciones de educación superior y no de universidades esto por una parte por otra también gracias por la presentación primera donde se ha evidenciado y sigo con el alegato que solamente el 12% de las instituciones que participan en el programa de España son universidades aunque sabemos que su volumen es mucho mayor y que hay mucha más gente que nosotros ahora ya acabado el alegato gracias comentar dos cosas que veo como no sé muy bien cómo los estáis gestionando con este sistema lo primero es que bueno nosotros por ejemplo somos una escuela que tenemos siete campus que tenemos cuatro especialidades dentro del diseño y que tenemos más de 40 partners entonces cómo consigues convencer a tus partners de que cuelguen las tablas a ver he de deciros varias cosas este proceso es largo mi primera incursión fue las jornadas octubre 2013 vale la siguiente fue que Rafael no me tomé en serio os lo digo de verdad o sea él pensaba que hablaba con una profesora de primaria la siguiente como soy una pesada le llamé a la universidad le mandé un folio y medio explicándole toda la normativa de nuestras enseñanzas lo siguiente fue pelearme con la administración para que alguien hiciera algo para que yo pudiera extraer estos datos y no me los hiciera a mano o sea esto ha tenido un proceso muy largo dentro de todo ese proceso yo pude obtener los datos para el curso pasado vale solo aparecieron obviamente en lo que os he dicho en el certificado de notas de los estudiantes que venían de otros centros la tabla YGRACONS como no saco tiempo para todo no ha estado en YGRACONS hasta el mes de mayo vale los siguientes que yo ahora voy a hablar con todos mis centros dándoles la referencia guía ECTS es 2015 páginas párrafos enlace directo masticado le voy a escribir a todos los centros diciendo que ya está a disposición para su uso para el beneficio de sus alumnos o sea esa es la siguiente labor pero por algún sitio hay que empezar o sea si queremos tenerlo todo no arrancamos o sea si yo espero que la tengan ellos para hacerla yo si me faltan dos y entonces los alumnos no pues tendré que hacer una compaginación entre una cosa y otra hasta que consigamos que todos pero claro si no empezamos o sea si esos cuatro que estamos ahí no empezamos no empieza el resto son 60 perdón son 60 digo los cuatro españoles lo siguiente es mandar cuando en verano que es cuando me dan la lata intentaré hacer esta labor vale espero que tengamos partners comunes y así nos haces un poco el trabajo bueno esa es verdad esa es otra cuestión o sea si tú lo elaboras lo elaboras para tu centro es decir con todos los que tengas le llegarás y empieza a llegar en medio oye esto vamos a tener que hacerlo porque ya son muchos segunda parte nosotros nos encontramos que nuestro plan de estudios está muy atomizado entonces muy perdona atomizado entonces prácticamente nunca podemos hacer un transcript of records en el cual haya una equivalencia de asignatura a asignatura sino que dependiendo del partner y tal suele pasar que una asignatura de allí equivale a varias nuestras esto en esta plataforma se puede considerar o sea que una nota que llega pueda aplicarse a varias asignaturas aquí aquí es conversión de calificación ahí no hablas de CTS o sea hablas de calificación es decir un 15 allí a qué equivale aquí esa consideración es la que se ha determinado en el centro de acuerdo muy bien pues ya está gracias nada a ver Pilar hola buenos días Pilar Rovira de la Escuela Superior de Diseño de Baleares tengo dos preguntas muy concretas la primera a lo mejor tal vez sería a la mesa o la segunda y luego otra es sobre el tema de la primera es has comentado que en el Transcriptor Records se pone la tabla perfecto pero luego también has dicho hay el máximo el mínimo y el medio y eso hay que dejarlo claro a los estudiantes el Transcriptor Records es un documento que le das a la vuelta no a la ida ¿dónde sería el mejor documento para incluir esa información? si le das el máximo el mínimo el medio ¿dónde sería la mejor manera? a ver el estudiante tiene que tenerlo claro o sea esto sirve para el reconocimiento que tú hagas de los estudiantes que han salido fuera y vuelven al centro ¿vale? el estudiante tiene que saberlo antes de irse ¿pero dónde lo pones? para que le quede claro ¿en qué documento sería el más recomendable? a ver el convenio el agreement vamos a ver yo tengo otro invento nuevo yo he seguido agregando documentos después de todo este proceso Erasmus Plus tengo en vez de una libreta de direcciones perdón telefónica tengo una de usuarios y contraseñas y otra de documentos que ir añadiendo hemos hecho un documento que es información que conoce el alumno porque yo estaba harta de leer informes finales en los que mentían y literalmente mentían porque yo sabía que eso se lo habían contado se lo había contado entonces ahora en el centro hay un documento en el que el alumno declara conocer y declara obtener no, no de verdad he recibido estos documentos del centro conozco el sistema de reconocimiento de créditos conozco y viene ahí especificado qué voy a hacer qué tengo que hacer en el caso de que suspenda alguna asignatura y cuál es la decisión que se va a tomar y ahí es donde yo voy a incluir que en el caso de la utilización de estas tablas el centro considerará no he reunido al departamento todavía la media la de por encima o la de por debajo nosotros lo hacemos así es otro documento más pero es que estoy harta de que mientan bueno ¿te has contado el reconocimiento? y te digo además te voy a decir las fechas el día de la información el día de la reunión informativa anual el día que os reuní cuando os conté no sé qué 2 más 2 no suman 4 tiene toda razón no he solucionado nada yo no quiero hacer más documentos ¿qué sería mejor? ¿el agrimento o el convenio que firmas con el alumno? desde tu experiencia ¿qué recomendarías? ¿el agrimen o el acuerdo? es que tenemos otro que es el acuerdo con el centro yo lo incluiría en ese claro si voy reduciendo documentos pues ya en el agrimen es que no me quedan más ¿no? la segunda pregunta es las tablas se hacen para 2 y 3 años sí yo entiendo que al ser un proyecto internacional 2 años para los short studies los estudios cortos y 3 años para las carreras no es una decisión del centro yo cogí 3 años porque nuestro no lo digo por eso lo digo porque nuestras carreras son de 4 años los masters son de un año se puede hacer de 4 años porque yo entiendo sobre todo cuando vas cara al set estás dando la calificación de la promoción o sea esta tabla se corresponde con esta promoción que ha durado 4 años a ver YCons es una herramienta que detrás tiene muchísimo trabajo y lo sé entonces han hecho muchos estudios de los sistemas de calificaciones de los países o sea el que venga de 5 a 5 con 4 no es una decisión aleatoria también se ha planteado desde allí y entre otras cosas están eso que tú estás diciendo es decir que dentro de las valoraciones que han hecho han considerado que 2 o 3 años está en los límites de lo que se puede considerar como razonable para que esas estadísticas sean certeras para la cultura de notas de la institución Entonces cara al set lo que tendría que ponerse sería la tabla del año que se gradúan Claro cuando acaban la que esté en vigor en ese año No las tablas desde que empezaron a estudiar hasta que acabaron de estudiar las tablas que se han aplicado a todas las titulaciones Claro Sí Gracias Esa es la determinación que se va a tomar en Castellón Gracias Kiko Gómez de la Politécnica de Valencia en respuesta a lo que preguntaba la compañera en Egracons o el número de calificaciones que se utiliza es las del curso anterior pero de todos los cursos de segundo, tercero y cuarto entonces no está sacando la de una promoción sino la de todos los alumnos de los últimos años De los cuatro años Sí Claro Pero como se tienen en cuenta de los tres anteriores nosotros no teníamos implantados todos los cursos por eso en vez de dos años se han cogido tres ¿Alguna pregunta más? Pues allí al final Buenos días de nuevo soy Cristina de la Escuela Superior de Arte del Príncipe de Asturias agradezco a Amparo su conferencia y esa introducción que aunque parece que sobra hay que insistir Por otra parte quisiera decirle a Amparo y esto ya he llegado un poco tarde a las ponencias y no sé si de esto habéis hablado cuando José Manuel ha hablado de los informes del resultado de los informes finales nuestra institución hizo un proyecto de 16 meses y por lo tanto tuvimos que presentar nuestro primer informe final del primer proyecto del Erasmus Plus en noviembre pasado y hemos recibido ya nuestra valoración yo he de decir que esta idea este papel más que Amparo indica que es que el alumno firme que ha sido informado absolutamente de todos los aspectos que conciernen a la gestión y coordinación de su movilidad no es un papel más porque cuando yo vi el resultado de las encuestas de mis estudiantes y de los que yo recibí y cuidé como si fueran hijos míos me quedé malita malita siento la expresión pero es que no me sale de otro modo me sentí fatal enojadísima aparte de que yo tenía un enfado ligerito para con respecto al sepille y a todo el funcionamiento del programa Erasmus Plus porque no llegaba el dinero porque los estudiantes nos tenían abrazados porque yo parecía no sé de la loca de los prados porque según me pillaban por la escuela que además mi escuela es una escuela superior que tiene tres titulaciones superiores de diseño industrial bueno de diseño de productos diseño gráfico y restauración y conservación de bienes culturales y dos edificios y yo soy la coordinadora institucional sinceramente no sé si estoy siendo reiterativa porque me excuso he llegado tarde a tu ponencia José Manuel lo lamento pero es un buen consejo es un buen consejo porque creo que es la única vía a través de la cual nosotros vamos a poder demostrar en nuestros informes finales que hemos cumplido bien con nuestra tarea de gestionar y coordinar las movilidades y de ese modo evitaremos que nos valoren negativamente que además es que te pones malito o sea lo has hecho bien te han valorado mal y encima te van a penalizar con lo cual gracias Amparo de nada y gracias a todos yo no vas a evitar que te valoren negativamente ya te digo yo que no otra cosa es que tú tengas un papel que dice que se lo has contado pero van a hacer lo que les dé la gana ya te digo yo ahí, ahí aquí justo hola ¿se me oye? sí, sí vale voy a hablar un poquito y una pregunta para Amparo al final yo represento a la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y me alegro de encontrar esta vez tantos representantes de escuelas superiores o de instituciones superiores no universitarias es que somos muchos o muy pesados ya he dicho somos muchos y muy trabajadores y nos gusta mucho lo que hacemos pero a mí hay algo que disculpadme pero quiero que quede claro porque para mí es un clarísimo exponente de la situación de las enseñanzas artísticas pero artísticas entiendo a todas estas quiero decir diseño música danza teatro etcétera en el 2009 salió un real decreto que finalmente al aplicarse ya a Bolonia no se equiparaba a titulación de grado como en la universidad al poco tiempo un catedrático de la Universidad de Granada interpuso un juicio por el cual consideraba que esto no podía ser así este señor ganó ese juicio fue pasando perdón no lo ganó pero fue recurriendo recurriendo y al final esto llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional nos quitó nos quitó a las instituciones superiores artísticas nuestra titulación de grado de manera que ahora estamos en un limbo absurdo que en concreto la Resat lleva desde el 92 desde la LOCSE y es que no somos título de grado sino equivalente sí porque es lo que dice la LOE equivalente sobre el papel es equivalente igual que nosotros desde la LOCSE éramos si es que esto no es una pregunta esto es una información entonces era equivalente a licenciatura y ahora es equivalente a grado ¿esto qué quiere decir? que estamos en una situación muy extraña porque alumnos que están acabando ahora cuando se matricularon en el 2009 sí se habían matriculado para una titulación de grado no es más que un reflejo de la consideración de la sociedad a estas disciplinas que tienen diferente eso es lo importante igual que la mentalidad de Erasmus y de los ECTS somos diferentes no somos la universidad no tenemos esa manera de investigar ni de trabajar y es así entonces quiero que se sepa que es que ahora mismo tampoco y en cuanto al MECES las autoridades nos dicen que estamos dentro del MECES considerados igual que si fuera un grado pero yo no las tengo todas conmigo de hecho cuando se quiere hacer un doctorado etcétera depende de en qué universidad estés tienes más o menos problemas esa es una otra por si a alguien le sirve yo me he movido porque lo encontré en una mesa de mi escuela el maravilloso documento del 2009 sobre aplicación de los ECTS y le llamo maravilloso porque me lo estudié de arriba abajo porque no había manera y en un montón de reuniones de reconocimiento de créditos que en mi centro se hace en junta de coordinación o en COA que se llama ahora con todos los departamentos el coordinador Erasmus debe llevar ya hecha una estimación entonces me he tenido que muchas veces leerles párrafos importantes que hoy me he enterado que no son norma jurídica para que comprendan porque lo que es este espíritu digamos de mover Erasmus que no estás intercambiando cosas iguales entonces lo digo porque muchas veces nos vamos a seguir encontrando con cerrazón entonces sea el del 15 sea el del 2009 a veces leer a los compañeros párrafos enteros viene muy bien y a uno mismo para aclararse y por otro lado creo que es muy diferente pensar en que estamos haciendo una equivalencia de ECTS es decir de número de hora créditos con lo que son las calificaciones por un lado a cualquier alumno que haya ido se le tienen que reconocer sus créditos ahora si se le ha dado un 5 pues aquí tendrá ese 5 no tiene por qué tener más curiosamente nuestros alumnos vienen siempre con mejores notas de las que suelen tener en su expediente en España mi opinión pues como decía Amparo o bien nosotros somos muy exigentes o al revés les digamos tienen una buena preparación como actitud y cuando están fuera aprovechan no lo sé pero lo cierto es que siempre al transcribir las notas quedan muy bien parados digamos y lo que sí quería saber Amparo es si hay alguna manera de saber la lista de estos 60 centros que ya están en el Y-Rocons si esa lista se puede consultar a esto puedo responder desde la página de registro espera esta la última el último enlace que hay son las instituciones que ya están registradas o sea tú sí puedes comprobar si alguno de los centros con los que has firmado convenio están ya en esta lista se puede ordenar por orden alfabético con lo cual es muy rápido o buscar directamente el código de tu centro se puede consultar quién está pero no los datos que ha subido ya ya pero por lo menos quién está para saber vale muchas gracias alguna intervención más la última porque está allí estamos ya fuera de plazo y luego vamos correndo yo voy a ser muy rápido rapidísimo vamos a ver en primer lugar bueno Benzelau Martín de la Universidad de Granada y precisamente yo he abierto la hoja de cálculo la que tenéis de ejemplo me parece magnífico es muy fácil de trabajar y una preguntita muy rápida en primer lugar la guía recomienda la utilización de dos años mínimo de datos vosotros habéis utilizado tres e incluso la hoja Excel permite que seleccione el año de comienzo de cálculo eres tú el que incluye los datos entonces esto imagino que cada año si vamos alimentando el sistema con calificaciones lo conveniente es ir utilizando la serie anterior para que sea estadísticamente representativa o siempre deberíamos de utilizar los dos tres últimos años precedentes no porque vuelves claro tienes que volver a utilizar los tres anteriores tú lo que tienes que actualizar es el último es decir en este caso empezamos en el 12-13 y cogimos hasta el 14-15 esta es la de este año pero el año anterior exactamente la idea es que no genera una base de datos de años precedentes es decir siempre vas utilizando los dos o tres anteriores según quieras siempre o sea el criterio en nuestro centro va a ser utilizar los tres años anteriores siempre bueno nuestro centro y por sugerencia en nuestro centro como se va a incorporar en el set para todos serán los tres últimos años claro porque eso es importante de cara a que si esto al final va a ser una herramienta que utilicen centro o universidad deberá estar incluido luego en los reglamentos de movilidad porque a ver esa decisión por ejemplo de tomar el límite inferior del intervalo el medio el máximo ya no es lo mismo si se hace a nivel a nivel universidad en general o a nivel de centro porque podría crear en algún caso algún recurso de estudiantes que diga por qué en este centro se utiliza el mínimo y por qué en este no entonces no sé si eso debería de estar regulado a nivel de universidad con todos los centros la idea la pregunta esto es una herramienta a utilizar por centro o a nivel rectorado vamos a ver aquí figura la escuela de artes vale y superior de diseño de Zamora con nuestro código Erasmus o sea los que van a estar en esta plataforma son los centros con código Erasmus ¿quién tiene código Erasmus? ¿el centro? o sea la facultad o la universidad la universidad la universidad con lo cual debe de ser la universidad es mi opinión o sea yo no he estado en el proyecto IGRACONS con todos sus estudios previos pero el sentido común me dice que aquí es el código Erasmus el referente del centro o sea que si no sería un poco irregular lo que tú dices o sea en la facultad de ciencias coge la de arriba en la de letras coge la de abajo yo creo que esa determinación debería de ser a un nivel un poco más superior es mi opinión yo también estoy de acuerdo bueno agradeciendo el amparo su intervención y que ha habido suscitados muchísimas preguntas a mucho interés vamos a finalizar esta parte de la mañana hemos cumplido más o menos el horario volvemos a las 4 un punto para ver el marco de calidad la tercera parte la famosa carta ECHE tan bonita que es ella muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.